Esto es Dors, pero vamos a ver una comparativa de cómo era Dors, cuándo empezó y cómo lo es actualmente. Empezamos con Rush. A ver... ¿Roblox Dors? Vale, supongo que esto es cómo han cambiado las puertas, ¿no? Vale, esto es una comparación de Rush. ¿Cómo? Eh, chicos, Dors empezó siendo así. ¿Estos eran los armarios de Dors? No me lo creo. ¿Qué dices? No me lo puedo creer. Dime, por favor, chavales, que hace un año Dors no era así. Porque me parto. O sea, literal, mirad esos armarios. ¡Qué cutres, chavales! ¡Que sí, que es Dors! ¡Mira cómo viene Rush! ¡Ha pasado Rush y ha apagado todas las luces! Espectacular, ¿eh? De momento. Vale, vamos a ver cómo era. ¿What? ¿Este era sick? ¡El del sprint, chavales! Vale, aquí ya hay un poquito de mejores gráficos, pero aún así se veía súper mal, bro. Se veía muy, muy mal. O sea, me gustaría que me dijeseis dónde jugáis Dors vosotros en los comentarios, pero fijaos gráficamente lo mal que se veía y lo comparas con el RTX de ahora y es una locura, ¿eh? Pero bueno, no está mal, no está mal. Me gusta, me gusta. Me gusta ver cómo un juego de estas características va avanzando y veo que tiene mucho, mucho potencial. Vale, creo que está llegando ya la puerta final. Sí. Ahí está. ¿Se le cierra la puerta? Sí. Se le cerró. Vale. ¿What? ¿Esto qué es? ¿Qué Dors es este, bro? Vale, sí que acaba de aparecer en... Chavales. ¿Así se veía Dors antes? ¿Qué? Le mata, le mata. Mirad cómo se veía, bro. Qué locura, ¿no? No sé de qué año será... No sé de qué año será este vídeo, chavales, pero Dors ha cambiado una locura, ¿eh? Y aún queda la tercera actualización del año que va a ser increíble, gente. Vale, quiero ver en el momento exacto en el que supera a Sik. Sik es el que te viene sprintando. Aquí, aquí. En la siguiente puerta creo que lo... Tenías que esquivar solo estos bloques y ya. Ah, no. Aquí te tenías que agachar también. Y bueno... Mirad eso. Qué locura, tío. Qué locura cómo ha cambiado esto, tío. ¿De qué año sería esto? Esto yo creo que es de hace un par de añitos, seguro. ¿Vale? Ah, pero cuánto dura aquí. ¿Cuánto dura aquí, chavales? Mirad el rato que lleva para superar a Sik. O sea, imagínate, bro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se está liando. ¿Qué está pasando? Pero, 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 pero... ¿Cuánto dura el boss de Sik? Estoy flipando, chavales. O sea... A mí ya me hubiese matado, seguro, ¿eh? Ya me hubiese matado 100%. ¿Por qué está durando tanto? O sea, estoy flipando, chavales. O sea, es el boss... Nada, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Ya está? Se acaba la canción y todo. Se acaba la canción y todavía no se ha escapado. Vale, tiene que esquivar las manos. Nah, es insostenible que sea tan largo, bro. O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, ya está. Al menos lo ha superado. Sí, sí, lo ha superado después de un minuto. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Este también es Sik? No me lo puedo creer. Dime de qué año es esto, chavales. ¿Qué? Me ha hecho estorbular y todo. Nah, increíble, chicos. O sea, esto supongo que será algún juego que es una copia de Dors. Porque no creo que Dors cuando empezó se veía así, ¿no? Me está pareciendo bastante risas. No, pero al menos no es tan largo como el otro. Se han equivocado de sala. Han entrado a una sala donde les van a matar. ¿Ves? Eso ya lo han quitado, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es esto, bro? ¿Representa que está escapando de Sik? Sí. ¿Representa que es Sik? Pero si parece Minecraft esto. Pero si parece Minecraft, chavales. ¿Está escapando? Sí, sí, sí. Simula que es el boss. No entiendo nada. Vale. Estamos en la puerta número 50. Cuando tenemos que encontrar los libros. Vamos a ver cómo se veía antes. Y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo esto. Nos está metiendo un poquito a los bosses. Y los está comparando. Vale, de momento aquí los gráficos. Están pochitos. Los libros. Tengo que ponerme las gafas. Porque no veo. O sea, no veo los libros. En esta prueba, chavales. No sé si os pasa. Pero muchas veces me vuelvo totalmente loco para encontrar los libros. Parece ser que ha encontrado un libro. Ahí está. Otro libro. Otro libro. Pero a ver, yo quiero ver cómo ha cambiado. Uy, a mirar los gráficos ahora. Qué mal se ven, bro. Ala, ala, ala. Qué mal se ven aquí los gráficos. Sí, sí. Ha mejorado los gráficos bastante, ¿eh? Ha mejorado bastante los gráficos. Hay que decirlo, chicos. Sí, sí, sí. Ahí vemos al boss. Vale, está poniendo el código. Creo que lo ha puesto correctamente. Así que le dejaría pasar. ¿Lo pusiste bien? Sí. Venga, hacia adelante. Pasó la puerta. ¿Cómo? No me lo puedo creer. ¿Esto qué es? Vale, simula que es la librería donde tiene que encontrar los libros. ¿Pero qué me estás contando? Pero esto tiene que ser un juego diferente. No me creo que Doris empezase así. No me lo puedo creer, chavales. Ah, mira, han cogido el papelito. Tienen que agacharse para pillar el papelito y tienen que encontrar todos los libros. Pero, 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 ¿qué juego es? Esto tiene que ser otro juego, 100%. No me creo que Doris empezase de esta forma. Porque... Ah, mira, mira, mira. Y le han puesto un bot que les está siguiendo y está ciego. Ya sabéis que el boss de la puerta 50 es ciego y solo te puede escuchar cuando sprintas. Por eso tienes que ir agachadito. Mira, míralo, míralo. Le va a matar. Se ha metido en el armario. Madre mía, ¿cómo se ven los armarios, tío? ¿Cómo se ven los armarios? ¡Qué locura! Pero que me están... Ha muerto alguien ahí, seguro, ¿eh? Mira, hay uno dentro del armario. Ha encontrado, ¿qué es eso? ¿Un mechero? Llevo un mechero en la mano, tío. No me lo puedo creer. ¡Sí, llevo un mechero en la mano! Nah, es imposible que esto sea... Es imposible que esto sea Doris. O sea, no me creo que haya empezado con unos gráficos tan malos. Para quien no lo sepa, Doris es un juego de Roblox. En el fondo sí me lo creería. ¿Vale? Hostia. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos. Está simulando la puerta número 50. Esto tiene que ser 2018 mínimo. ¡Mira! Está simulando la puerta 50. Es como la librería. Mira, ha encontrado un cuadro. Casi te mata. Casi te mata, bro. ¿Te va a matar? Madre del amor hermoso. Y para poner el código, mirad cómo se pone el código. Todo eso supongo que es la librería, chicos. Tienen que encontrar los libros, pero estos son gráficos demasiado malos. Si queréis, podríamos hacer un vídeo probando las peores copias de Doors. Porque jugar a esto tiene que ser muy interesante, la verdad. ¿Vale? Abre los cajones. Quiero ver cómo abre los cajones. ¿No los abre? Que te va a matar, bro. Te va a matar el boss. Si se sigue acercando así al boss, le mata. Nada, muy troll. De momento lo que estoy viendo es muy troll, ¿eh? Tienes que poner bien el código. Lo de poner el código. Menos mal que lo han cambiado porque era lamentable. ¡Me ha matado el boss! ¿Vale? Aquí tenemos un boss. Ah, este es el que es como Rush, pero pasa muchas veces, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este es el que viene y va, viene y va. ¿Lo veis? Cuidado, cuidado que te mata. Ahora vuelve a venir. Ahí está. Sí, este es una especie de boss que es como Rush, pero que viene muchas veces. Vamos a ver cómo era antes este boss. ¿Vale? No me lo puedo creer. No puede ser, chicos. Fijaos cómo entra y sale del armario. Mira, 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 mira. A ver si lo ve... Si os fijáis. ¿Habéis visto cómo ha pasado algo verde? Pues así es como se veía antes en Doors. Raro, ¿eh? Muy raro. Súper raro. ¿Y vuelve a pasar? ¿Ha vuelto a pasar? Parece ser que sí. ¿Y vuelve? ¡Y vuelve! ¡Claro que sí! Nada, increíble. Me molaría jugar a estos Doors, tío. Estos Doors tan antiguos estaría muy guapo. Me molaría, me molaría. No me lo puedo creer. Mirad qué mal se ve. Mirad qué mal se ve, chicos. Miren qué mal se ve, Doors. No. Le ha matado. Le ha matado el boss, chavales. Le ha matado. Vale, SIG. Vale, este es el SIG número 2. Que es cuando ya estamos en la puerta 70-80. Sí, ¿ves? El SIG número 2, el de la puerta 70. Así es más o menos como se ven Roblox. Aunque hay que decir que estos gráficos no están con el RTX. El otro día jugamos nosotros con RTX y se veía increíble. Y, como veis, se ve normalito tirando a mal. ¿Vale? Pero es que ahora vais a ver cómo era esto hace unos años. Este boss hace unos años. Vas a flipar. Este es el segundo SIG, ¿eh? Mira. Ahí estáis las salas. Pum. Se le cierra. Mirad esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chavales? No me lo puedo creer. Pero, pero, pero. ¿Qué es esto, bro, tío? No puede ser. Miren cómo está. Bueno, las puertas tienen su toque, ¿eh? Las puertas con la lucecita azul tienen su toque. Pero mirad qué mal se ve. Y si os fijáis el detalle va por la puerta número 49. Y ya le ha spawneado el segundo SIG. Que sí que es el enemigo, ¿vale? Ula, mirad el fuego. Ola, está guapo, ¿eh? El fuego así. Nada, pero los gráficos han mejorado una locura. O sea, qué mal se veía antes. ¡Cuidado! Pensé que le mataba. ¿Vale? Supongo que ahora va a analizar la puerta número 100, ¿no? A ver cómo se veía antes la... No me lo puedo creer. No, 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 no. Está analizando a SIG otra vez. Mirad qué mal se ve. Miren qué mal se ve, tío. No me lo creo. Se mueven. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? O sea, chavales, perdonad, pero porque es mi reacción. Es la primera vez que veo los gráficos de dorsantes. Y estoy flipando, o sea. ¿Se habrían caminitos por la derecha? Se le ha bugueado. Se le ha bugueado. ¿Estos son los backrooms? ¿Por qué estamos en los backrooms ahora de repente? ¡No entiendo nada!